Instinto Instinto Al contener tu instinto De ese corte ya había instinto Jugando su traigo me fingió Instinto Al contener tu instinto De ese corte ya había instinto Jugando su traigo me fingió Te pusiste hot no es culpa mía Tenía el polo listo y yo no lo sabía Si quieres nos juntamos pa' comernos Pero yo no hago en otro cuento Si quieres nos juntamos tengo tiempo Pero no hablemos de relación Esa cintura misma loca yo quedo ya con el toque Lo hiciste sustancia mami que impida Que no te toque porque a ti te gusta duro Que te agarre que te azote gale Sómate de nuevo porque fijo no hay rebote Y explicarte que quiero hacer Solo dame un chance y vas a enloquecer Porque quiero darte duro hasta el amanecer Coqueteando te procuro Ella tiene soltura como ella ninguna No importa si a ella le dicen figura Sensualidad y locura No intentes solo procura No intentes bajar la luna hasta ver leerle una runa Ey yo Te pusiste hot no es culpa mía Tenía el polo listo y yo no lo sabía Si quieres nos juntamos pa' comernos Pero yo no hago en otro cuento Si quieres nos juntamos tengo tiempo Pero no le hemos de relación Con su medesta pa' chingar con su amiga Vengan a ma' y me disculpa la maldad Prendimos como bomba nuclear O contigo a sola no ponga condicional Si se que te gusta jugar entre los dos Nunca hay damas Me gusta su piel morena Se compra su ojo y di conmigo que lo estrena Se manda con el logisuchus de última cena Nos montamos en el carro y hoy no es Paco que nos frena Y a explicarte que quiero hacer Solo dame un chance y vas a enloquecer Porque quiero darte duro hasta el amanecer Coqueteando te procuro hacerte mi mujer No hablemos de relación Ve y devuelve el polerón Sé que eres biberón Cuando tu me llames se me aprieta el pantalón Pero me enteraré que no tienes corazón Con razón, dale aprovechamos la ocasión Ven y báilame por tras Sé que de eso quieren más Que no importa la mirar Que te importe el pam pam Ven y báilame por tras Sé que de eso quieren más Que no importa la mirar Que te importe el pam pam Te pusiste hot, no es culpa mía Ven y el pueblo listo y yo no lo sabía Si quieres nos juntamos pa' comernos Pero yo no caigo en otro cuento Si quieres nos juntamos tengo tiempo Pero no hablemos de relación Que te importe un ángel Te importe un ángel Por que te romp cabello y te romp cabello Vamos a empezar un ángel Y me interesa Y no hablo como un ángel